Mi amor, eres de mi novia Popoti Que enlazo como un par de carrisis Que cuando a las piedras la llevo a bailar Que en la placa se parecen que enlaz Que en la placa se parecen que enlaz Que en la placa se parecen 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 que en la placa se pare Que en plena lluvia no se va a mostrar Y tú no eres un ritmo Pero hay la que amamos Pablo, Pablo Pablo, Pablo Pablo, Pablo Ahí viene la plaga Reus, la, 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 la Ahí viene la plaga Reus, la, la, la Y con un carro que no le ha dado Es la reina del hogar Es que me te dijeron, claro, bailes roca-rol Y te vemos con la playa, tu amiga seca Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y con un carro que no le ha dado Es la reina del hogar Ahí viene la plaga Ahí viene la plaga Y con un carro que no le ha dado Y con un carro que no le ha dado Es la reina del hogar Y con un carro que no le ha dado